Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a un vídeo con su amigo Diboneos En esta ocasión les traigo la mentada mezcla Rose Gold Aquí en el vídeo se ve medio rarito pero no sé por qué se ve así el tono Pero es una Rose Gold, es la que tanto me han pedido Y pues bueno, estos son los materiales que vamos a estar utilizando Vamos a utilizar el número 5 de la colección Violet de Fantasy Neos Vamos a utilizar este plateado holográfico, está súper 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 padre Es el que ustedes puedan tener, el que ustedes lleguen a tener, lo más parecido Y este es un rosita como palo, es de la marca Obelin, es de los Glitter Pero no tiene número ni nada, solamente es de Obelin, es Glitter Y vamos a estar utilizando en esta ocasión Balines Como no tuve Glitter en dorado, vamos a utilizar Balines Y bueno, también vamos a estar utilizando adicionalmente, pues de Obvio Que es la base, es el acrílico cristalino, en esta ocasión estoy utilizando este Y vamos a estar mezclando todo lo que les dije anteriormente Todos los productos para crear lo que es esta mezcla Aquí vamos a estar utilizando primeramente el Glitter este rosita palo Aquí se ve como anaranjado, como naranja o no sé qué color se verá, sabrá Dios Pero les digo que las cámaras, si no es nomás la mía Todas las cámaras cambian los colores, no le hacen justiciar los colores Ustedes vayan viendo aquí más o menos la cantidad que yo voy echando No les puedo decir medidas, puesto que cuando ya uno está haciendo lo que es la mezcla Ya uno más o menos le va tanteando, va viendo lo que le tenemos que echar O lo que le falta, pero así es como yo la creo Yo solamente les quería pasar a compartir los productos o los colores que yo mezclé Para poder crear esta mezcla Esperando que les guste mucho esta mezcla Y como les dije anteriormente, a mí no me gusta subir las mezclas Porque casi no tienen reproducciones Hay pocas chicas que les gustan lo que son las mezclas Pero pues esas pocas chicas que me lo pidieron, yo por eso se las estoy subiendo aquí Espero les guste Recuerden que ustedes pueden formar sus colores, sus mezclas Sus tonos de colores de acrílicos con lo que ustedes tengan Hay que solamente mezclarlos entre sí Buscar la manera de ver con qué colores nos queda un color que queramos sacar o así Ustedes no tienen que andar compre, 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 compre chicas Con lo que tienen pueden sacar bastantes colores Y bueno, aquí ya estamos mezclando muy bien Como pudieron ver, le eché lo que quedó de lo que es el glitter holográfico Para que le dé un poquito más de destellos, un poquito más de luz Y a la misma vez más de brillo Y bueno, ya después de esto vamos a pasar a echar el acrílico cristalino Recuerden que siempre que hagan una mezcla, chicas Échenle el doble de acrílico cristalino A cualquier mezcla, a cualquier tono de acrílico Ustedes échenle el doble de acrílico cristalino De lo que hicieron de mezcla Para que tenga una consistencia súper bonita Súper buena, súper manejable Y no batallen en su aplicación Ni se les quede chicloso Ese es un tip muy importante que yo les doy Cualquier color o mezcla que ustedes hagan Siempre échenle el doble de acrílico cristalino Y bueno, aquí como pueden ver Este, ya la hice Y vamos a pasar a probarla Como es que quedó La verdad, a mí me gustó bastante Ya la hice poquita nada más Porque como ya tengo de la otra mezcla Pues no quería tener O sea, así como que Después no tener dónde echarla Entonces por eso hice poquita Pero ya después la revuelvo Pues con la otra mezcla que tengo Aquí vean la consistencia que tiene la mezcla Como es que la agarré perfectamente Con el monómero Solamente hay que tener el monómero Muy limpio, chicas Y vean el color que tiene esta mezcla Y el brillo Después de aplicarlo Aquí en este muestrario Les voy a estar aplicando Lo que es el brillo finalizador De Fantasineos O el brillo que ustedes tengan No se enfoquen en las marcas Que uno tenga Ustedes pónganle Y usen lo que ustedes tengan Y bueno, chicas Espero que se suscriban a este canal Si te gustó este video Dale un super mega like Compártanlo Para que más gente llegue a este canal Llevamos Llevamos Poquitos más de los 60 mil, chicas La verdad Muchas gracias por todo ese apoyo Por tanto cariño Y todos sus comentarios buenos Que me dejan en los videos Muchas, muchas gracias Ya les tengo preparado También el video De la clase número 7 Que vamos a estar viendo El día de hoy Un poquito más Más tardecito Más al rato Más al mediodía Por ahí Y bueno, miren, chicas Así es como quedó ya la mezcla Esa es la famosa Rose Gold Que todos me han pedido Y pues Recuerda vivir para soñar Y crear para inspirar Yo soy tu amigo Diboneos Y nos vemos hasta un próximo video Xayito Valdez ¡Gracias!